Asesoría gratuita. Sí, mi nombre es Andrea García, abogada de G&G Jurídicos Lex. Yo soy la marca personal de una empresa y mi empresa es G&G Jurídicos Lex, que tenemos más de cinco años en el mercado. Si tú no quieres pagar una asesoría, lo entiendo. Porque así funciona el mercado colombiano. Hay mucha gente dando asesorías gratuitas, muchos abogados litigando. También está la personería, está la procuraduría, en algunas notarías, en los consultorios jurídicos. Incluso las cajas de compensación das asesoría gratuita. Y puedes ir a todas esas partes. Que si te lo recomiendo, no. No, porque debes buscar un especialista para revisar tu caso. Como así, imagínate a un profesor de matemáticas de octavo grado enseñando español. Tiene las nociones de profesor, pero no sabe exactamente, pues, qué es lo que se debe enseñar. Y así le enviarán todo y todo. Hay cosas en las que fallaría. Más o menos, así es como funciona. La decisión es totalmente tuya. Si no quieres pagar por una asesoría, yo lo entiendo. Es más, yo doy asesoría gratuita a través de mis videos en vivo, en mis redes sociales. Así que sígueme en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok, en Quai. En mis historias de Instagram hay un stickercito que a veces sale que dice, respondo preguntas. Todas esas son gratuitas. Te recomiendo que tomes asesorías gratuitas para cosas que son realmente importantes, sobre todo con tus bienes. No. Te voy a poner un ejemplo, la ley de insolvencia, cuando obtienes una asesoría gratuita, la persona te va a decir y te va a presionar, es que si usted no hace esto va a perder, es que si usted no hace esto, te va a ver mal, es que si usted no hace esto. Y terminas en un proceso que tal vez no necesitabas. Entonces, pues, revisa bien si vale la pena pagar o no pagar la asesoría jurídica. ¿Cómo más puedes obtener asesoría jurídica gratuita de nuestra empresa? Por los videos de YouTube. Más o menos estamos subiendo videos cada semana, cada dos semanas. De las preguntas que más aparecen o de los temas que más álgidos son, revisa muy bien. Si, por ejemplo, llegaste a ver este video porque quieres eliminar los reportes negativos de centrales de riesgo, te puedo decir que en YouTube hay ocho videos gratuitos con los que te aseguro que si tú haces juiciosa la tarea o juiciosa la tarea, vas a eliminar el reporte negativo de centrales de riesgo y no vas a pagar un peso. Pero ahora te voy a decir por qué sí es conveniente pagar la asesoría y qué ventajas trae. Así que, si ya que si no quieres pagar la asesoría, paga tu televisor, tu iPad, en lo que estés viendo este video. Pero sí, sí, vamos a ver. Bueno, lo primero. ¿Por qué la asesoría jurídica debes pagar? Porque te va a atender un abogado especialista. Para ser ese abogado especialista, sobre todo en nuestra firma, tuvo siete años de estudio como mínimo. O sea, pasó por la carrera y sabe algo más. Cinco años de experiencia. O sea, cinco años litigando y estando ahí al frente como los soldados que somos. Y una capacitación específica en todo nuestro lineamiento de la empresa. No todos los abogados hablamos así como nosotros. No todos los abogados te explicamos así. Y no todos los abogados queremos sacarte y sacarte dinero. Por eso hago estos videos, para ser muy clara con todo y para que tú sepas a qué estás jugando con nuestra empresa. Entonces, la asesoría, tú la pagas, pasas al agendamiento. Si te pueden asesorar ya, por ejemplo, si es en centrales de riesgo, no. Porque primero tenemos que descargar tus historiales. Si es de acuerdo o no sucesión, no. Porque primero el abogado debe recibir los documentos y debe revisar los documentos. Entonces, pues las asesorías de ya para ya no se van a dar porque debe haber una revisión previa y una preparación de parte del abogado o de la abogada que los va a atender. Tenemos varias personas que están o van a estar al servicio de ustedes. Pero sí les podemos decir que en menos de 24 horas ustedes ya tienen el agendamiento de la asesoría. Antes de la asesoría, si es en centrales de riesgo, nosotros les enviamos la documentación para que ustedes mismos o ustedes mismas desarrollen todo el procedimiento de centrales de riesgo. De tal manera que cuando tengan la asesoría, hagan todas las preguntas respecto al proceso. La asesoría es que les digan según el conocimiento, según las pruebas y según lo que se cuenta del caso, cuál es el camino a seguir. Entonces, no incluye el seguimiento. El seguimiento es ya que le hagan el proceso y ya esos son otros costos diferentes. Lo segundo, en la asesoría personalizada nos vamos a dedicar exclusivamente a ti. Y lo hacemos desde dos ámbitos. Primero, desde los documentos que nos das y segundo, desde cuánto nos cuentas tu historia. Ahora, ¿por qué son importantes los documentos y por qué es importante también lo que nos dices? Y debemos creerle a las dos partes. Por ejemplo, la gente dice, me casé por la iglesia y yo no registré el matrimonio. Eso quiere decir que yo no estoy casado o casada y me puedo volver a casar. Y eso es un error. En Colombia, si usted se casa por la iglesia católica o si usted se casa en una notaría, tiene la misma validez. Que usted no haga el requisito de registrar el matrimonio, no le quita la validez al matrimonio civil. Entonces, cuando yo reviso el documento y le digo, no, venga, usted si está casado, que usted no cumple el requisito, es otra cosa. Entonces, por eso se debe hacer la revisión de los documentos. Por ejemplo, en el caso de las asesorías jurídicas de centrales de riesgo, para saber exactamente qué hacer en su caso, nosotros descargamos sus historiales. Entonces, ¿cuáles son sus historiales? Es el que nos dice si usted tiene demandas, no tiene demandas, a veces no aparecen. Nos dice qué calificación tiene, cuánto es la mora, qué entidad exactamente es el que le está haciendo a usted el reporte. Eso en una asesoría en la que usted me dice, ay, porque me dicen doctora y no es doctora. Ay, tengo cartera castigada, ¿puedo eliminar el reporte? Pues según nuestros videos, sí. Pero resulta que usted no tenía cartera castigada, sino que resulta que usted había hecho una reestructuración. Y a usted por eso le apareció cartera castigada. Entonces, son cosas que solamente se pueden verificar en los documentos. ¿Cuánto cuesta que la empresa, porque no lo hacemos nosotros, no lo hace GEJ, no lo hace otra empresa, descargar los historiales? Tiene un costo de 70 mil pesos. ¿Me sirve el que usted descarga y cuando usted ingresa a la plataforma, por ejemplo, de mi data crédito? No, necesitamos ver el completo porque es ahí donde se hace la recolección de pruebas. Entonces, por eso es que nosotros decidimos descargar los historiales. ¿Listo? Entonces, tengan en cuenta que tenemos el conocimiento, tenemos abogados con más de 10 años de experiencia, ¿sí? Que saben muchísimo de todo, más sus documentos, más su caso. Y con eso vamos a resolver sus problemas. Esa es la razón por qué las asesorías cuestan. Nosotros entendemos que en Colombia la gente no quiera pagar una asesoría y está bien y ya les dije dónde pueden conseguir una gratuita, pero con nosotros tiene esos costos y es por el nivel de profesionalidad y por lo comprometidos que somos con ustedes.